Como medidas preventivas para evitar el contagio físico entre usuarios, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRE colocó señalización e instructivos en los vagones del metro, como se pudo observar en varias estaciones de la línea 2B. El uso obligatorio de mascarillas y permanecer a un metro de distancia y en silencio en las instalaciones son otros requisitos para abordar. Últimamente estaba gastando mucho en UVE para ir a trabajar. ¿Cómo se va a bajar? Como algunos 120 pesos. ¿Cuánto se va a bajar? ¿Cómo lo hacía antes? Un carrito. ¿Y ahora cuánto se va a bajar? Como se va a bajar en el metro. Bien, bien. Treinta. En la entrada de cada estación, los empleados de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRE rociaron con líquido de desinfección a los usuarios. Además, fueron apostados agentes policiales para preservar el orden. Está bueno, la estamos esperando. Estamos cogiendo mucha lucha sin el transporte. Saben que no hay transporte público. O sea, nos chequearon para que podamos entrar debidamente, con mascarillas, todo en orden. El mismo protocolo se aplicó en las instalaciones del teleférico, donde las cabinas se desplazaban con un máximo de tres personas en vez de diez para evitar contagio del coronavirus. Todavía no he visto porque se han montado ni dos ni tres personas juntas, porque hay muy pocas personas, hay muy poco tránsito en personas para el teleférico. Eso está muy mal, porque todavía la gente no está para salir todavía a las calles, como está esta epidemia. De seis de la mañana a seis de la tarde, de lunes a sábado y los domingos, de siete de la mañana a doce de la tarde, es el nuevo horario de estos medios de transporte, la primera fase del desmonte de restricciones. Tienen preferencia para abordar cabinas y vagones del metro y el teleférico, los militares, policías, adultos mayores y personas con alguna condición especial. Roberto Abrito, Informativos de Lialtillas.